Hace como 40 años se parceló la finca esta, somos 16 familias en total, entonces como nosotros estábamos jóvenes cuando eso y veníamos de un lado o de otro, poco trabajo, teníamos poca manera de salir adelante, entonces vino Pierre Raymond y Pablo Emilio Duplet, vinieron al hogar juvenil y le preguntaron a unos muchachos que habían allá que si ellos no sabían dónde se podría desarrollar ese proyecto, entonces él dijo pues en tal parte, en la parceleros y hay gente joven y de pronto ahí si quiere vamos a hablar con ellos, entonces ellos vinieron y hablaron con nosotros, nos pareció interesante el trabajo y todos dijimos que sí y empezamos a desarrollar el trabajo, empezamos con cuatro mujeres y los esposos de nosotros que ellos cuando eso nos colaboraron para hacer cultivo de algodón y nosotras pues aprender el hilado, aprender el tejido, hacer las diferentes pues prendas que ya sabemos ahorita hacer, después ya vino el tinturado, pero inició primero con el tejido en hilazas, con el aprender el hilado, enseñar a la gente a hacer el hilado para poder así empezar a hacer el trabajo. Básicamente pues toda esa tradición viene de los indígenas guane, tomamos la cultura tanto de los indígenas guane como de lo que trajo la revolución industrial, porque los telares que utilizamos pues son ya telares horizontales, pero la materia prima que nosotros trabajamos y el proceso en sí que nosotros trabajamos es de nuestros aborígenes. Si vamos a lo que nosotros hacemos, yo siempre a donde voy siempre digo hay que conocer la historia de lo que hay detrás de cada pieza que se vende, porque no solamente se está llevando una prenda, se está llevando la historia de hace 1500 años, se está llevando la historia de cada mujer que hizo parte de esa prenda, se está llevando nuestras alegrías, se está llevando nuestros sacrificios, se está llevando muchas cosas de nosotras, e incluso nuestras tristezas. Ya teniendo el hilo se le hace el proceso del descrude, un mordiente se le hace y se cocina en ese mordiente para que el hilo se limpie. Ya teniéndolo mordentado el hilo, entonces se preparan las tintas, por ejemplo se cocina la cebolla, si vamos a por ejemplo a tinturar con cebolla, después se cuela eso, se le saca la frecho y en ese jugo que da la cebolla ya tratando el hilo con el tratamiento de mordentado, se mete al tinte y después de que se deja cocinar por ahí 45 minutos, una hora, entonces se baja, se deja ahí fijando esa noche, al otro día se tuerce, se saca, se tuerce y se pone como al aire, el aire ayuda a coger, que coja más color y después lo metemos a la lavadora para centrifugar y después se pone a secar pero a la sombra y ahí por ejemplo quedó el hilo amarillo, que era la cebolla. Yo acá en la vereda, desde niña, yo siempre había visto el proceso y siempre quise hacer parte de la corporación, entonces mi mamá hilaba, mi tía hilaba y sí, entonces digamos que desde niña había visto como una parte del proceso. Acá es un trabajito pues que uno no tiene muchos ingresos pero eso la verdad pues sí le ayuda a uno económicamente también y como compañía también porque pues por este momento ya los hijos pues también ya se fueron, entonces es como una compañía, acá las compañeras. Cuando a uno le gusta el trabajo pues aprende rápido. El sentido es sentirlo, llevarlo a uno como circulando como la sangre por las venas. Eso es lo más importante, esto es importante en cada una de las artesanas y las artesanas que quieran seguir esto o sepan un arte es lo importante, no decaer, seguir en la lucha, seguir al frente. Yo les pido a la gente, a los jóvenes, que trabajen, que vengan, aprendan, que a tejer, a tinturar, que cuando nosotras saltemos, yo por ejemplo digo que yo me vaya, que yo ya no vuelva a estar. Sí, esas cosas culturales hacen que el pueblo salga un poquito más adelante, que hagan de pronto proyectos para colaboración de la corporación, que haya apoyo. Bueno, en ese momento la necesidad más grande de verdad de la infraestructura es el techo, ¿no? Porque el techo ya se nos cayó, prácticamente, ya hay dos partes que ustedes vieron que tenemos un techo de plástico, un papel grande ahí atajando el agua y atajando los terrones que de vez en cuando nos caen en la cabeza, donde estamos trabajando. Y también parte del techo que se va, mire, por todas partes gotera. No se puede subir a tapar goteras porque se corre el riesgo de que pase en derecho. Ahorita en la actualidad estamos trabajando más que todo sobre pedidos y estamos en ese proceso. El cliente nos dice qué es lo que él quiere y sobre eso trabajamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestros propios diseños e innovamos también diseños nuevos, los sacamos, diseño nuevo que se saca, diseño que se va, es rapidito que se comercializa. Los productos que tiene el sello de Corpolienzo es chales, ponchos y bufandas, es más que todo, y unas ruanas. Corpolienzo ha significado una oportunidad para muchas mujeres, sobre todo mujeres campesinas, mujeres que han tenido la mala suerte de estar en ese ambiente de machismo. Ellas vieron en Corpolienzo la oportunidad de empoderarse, la oportunidad de poder surgir como mujeres, como personas, porque ha sido esa oportunidad para que ellas hagan algo que las haga sentir útiles en la sociedad. Esto es muy importante porque uno tiene un apoyo dentro de las compañeras, hay mucho compañerismo, hermandad. Y que no solamente ha agrupado a jóvenes, sino que ha agrupado a mujeres de todas las edades. Entonces acá, todas, trabajamos para todas y todas vivimos aprendiendo de todas. Música Música Gracias por ver el video.